bienvenido mis camaradas a una nueva noticia una noticia que os va a encantar a muchos de vosotros me refiero a que hace muy poco se ha anunciado un nuevo looter shooter llamado project magnum como el helado como he comentado se trata de un looter shooter de acción que tiene elementos tanto de rpg como de pve es decir un juego cooperativo y se puede jugar hasta cuatro jugadores así que ir formando equipitos porque éste lo vamos a tener gracias a este teaser trailer como queráis llamarlo que se ha visto un poquito de jugabilidad se ha podido comprobar que vamos a tener diferentes clases con diferentes poderes y habilidades unas armas y lo que más me ha llamado la atención de este vídeo ha sido el apartado visual el apartado gráfico para mí ha sido espectacular os quiero comentar por si acaso me lo preguntáis no hay ninguna fecha confirmada ojo importante todavía no se ha dicho nada de la fecha por ahora en cuanto sepa algo pues lo diré y me ha parecido un poco extraño es que parece ser que solamente saldrá para pc y para play tanto pc 4 como pc 5 y digo que me parece un poco raro porque no veo que sea exclusivo para play sin embargo no he visto noticias de que vaya a salir para xbox pero ya os digo que esta información muy reciente está muy verde todavía que puede cambiar y variar a lo largo del tiempo y que más adelante tengamos la información oficial tanto la fecha como la plataforma todo lo que sí quiero que veáis hoy lo más importante para mí de este vídeo es el trailer que os voy a dejar y que me encantaría que dejarais en los comentarios qué opináis sobre este nuevo juego en cuanto salga alguna otra noticia sobre este título o algún otro vídeo seguramente haga un análisis un poco más profundo pero hoy en este pequeño vídeo simplemente quería comunicaros esta nueva noticia y que muchos de vosotros seguramente se alegrará así que me dejo de rollo os voy a dejar ahora el vídeo para que lo veáis para que opinéis para que veáis los detalles mi primera impresión ha sido bastante positiva así que espero vuestra opinión y dicho lo dicho vamos al lío y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno gente, hasta aquí este pequeño vídeo con esta nueva noticia. Espero que os haya gustado. Os pido disculpas porque tengo la voz un poquito shunga y bueno, ya lo habréis notado. Dicho lo dicho, nos vemos en otro vídeo. ¡Chao!